No es como tú piensas Mi amor, yo te amo demasiado Te seguí, te estaba buscando y te encontré ¿Piensas que yo soy cabrón? Te equivocaste Vi con quién tú eras Hija de puta Me estabas metiendo los cuernos Y ahora acabaste Porque ahora te voy a matar Mi amor No es como tú piensas Mi amor, yo te amo demasiado ¡Ambra! Y ahora está bien Y ahora se acabó Y ahora está bien Y ahora se acabó Me has roto los cojones Porque ahora estoy cansado Ustedes piensan que yo soy cabrón Váyanse a la mierda Hijas de puta Te busqué Te encontré Te encontré Y ahora terminaste Maricona Hija de puta Te voy a matar Y ahora se acabó Y ahora está bien Y ahora se acabó Y ahora está bien Para ser esto Mi vida Perdóname Dolores nunca más Nunca más No sé Y ahora está bien Y ahora si el camón Y ahora si el camón Y ahora si el camón Yo te amo demasiado Mix up los pasos Mix up con su insolito Mix up con su insolito Trae el tono DJ Y ahora si el camón Te seguí Te estaba buscando y te encontré Piensas que yo soy cabrón Te equivocaste Vi con quien tu eras Hija de puta Me estabas metiendo los cuernos Y ahora acabaste Porque ahora te voy a matar Mi amor No es como tú piensas Mi amor Yo te amo demasiado No te voy a matar Y ahora se acabó Y ahora está bien Y ahora se acabó Me has roto los cojones Porque ahora estoy cansado Ustedes piensan que yo soy cabrón Váyanse a la mierda Hijas de puta Te busqué Te encontré Y ahora terminaste Maricona Hija de puta Te voy a huir Y ahora está bien Y ahora se acabó Y ahora está bien Y ahora se acabó Para ser testo Mi vida Perdóname Dolores nunca más Nunca más No te voy a huir No te voy a huir No te voy a huir Y ahora está bien No te voy a huir Y ahora está bien Maia E, Maia U, Maia O, Maia Ha Ha Alo, salud, sunt eu un haiduc Jidero, mi amor me tránece la felicidad Alo, aló, sunt eu, Picasso-ți-am dat bip Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic Vrei să pleci, dar numai, numai, ei Numai, numai, ei, numai, numai, ei Chipul tău și dragostea din te-i Mi-amintesc de ochii tăi Vrei să pleci, dar numai, numai, ei Numai, numai, ei, numai, 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 ei Chipul tău și dragostea din te-i Mi-amintesc de ochii tăi Te sun, să-ți spun, ce simt acum Alo, iubirea mea, sunt eu Fericirea Alo, aló, sunt iarăși eu Picasso-ți-am dat bip Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic Vrei să pleci, dar numai, numai, ei, numai, numai, ei Chipul tău și dragostea din te-i Mi-amintesc de ochii tăi Vrei să pleci, dar numai, numai, ei, numai, numai, ei Numai, 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 ei Chipul tău și dragostea din te-i Mi-amintesc de ochii tăi Mai, ai, mai, tu Mai, ai, oh Mai, ai, ai, mai, tu Mai, ai, oh Mai, ai, ai, mai, tu Mai, ai, ai, tu